¿Qué te parece mi cuerpo? Toma el yoyo. Pruébalo. El yoyo de madera. Si, es el que podía hacer. Y me han pulsado. Y todo el tiempo que el yoyo impacte hace daño. Está chulo. Me recuerda, yo había conseguido una bola de pinchos que daba vueltas a tu alrededor antes de lanzarla y si algún enemigo se te acercaba también le estás todo el rato haciendo daño. Menos daño que el golpe normal, pero daño. Me encanta. Pones un montón de cuerda y dejas un espacio entre las cuerdas. No lo podía ver. Mira, el Slime también le ha gustado la cuerda. Mira, vienen dos. Tu cuadra es muy popular. Pero que vienen a por mí. Que vienen los dos a por mí. Pero no vengas hacia mí. Este es un mundo compartido. Te partimos los enemigos por igual. Mira, he hecho una antorcha con el Slime. Neo. Esto va para tus fans. Te estoy tirando la caña. Mira, mira, pues casi casi tenías agua ahí abajo. ¿Llegas a pescar algo ahí? No, no. Tiene que haber un mínimo de pesca. Agua. De pesca, digo. De agua. Bueno, de pesca imagino que también. ¿De pesca? En cuanto pueda me pongo a pesca. Porque está bastante interesante hacerlo al principio. Ah, sí, que te iba a dar una poción. Que no te la di antes. Si no, tranquilo. Tengo mi cuerda. Es mi poción. Lo pongo en todas partes menos de esta. Sorte que tengo mucha cuerda. Toma. Más cuerda. Gracias. Lo que te va a hacer falta. Es posible. A ver cómo vamos. A ver el mapa se abre así. Eh, eh, pues ya es profundito esto. Sí, sí. Y no encontramos ninguna ciudad abandonada. Es lo curioso. Se resisten. Hay que llamar a una madre que encuentran todos. Vale, del 1 al 10, ¿cuánta agua quieres? Dado que es el agujero principal preferiría nada. Luego que sacarla del agujero principal es muy poco divertido y andar excavando hacia abajo un agujero pequeñito lleno de agua tampoco es especialmente guay. Dicho eso, procedes a tirarme un montón de agua. Eh, mira, te mando un slime. No, 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 no vengas hacia mí. La gracia es que vayas hacia él, no hacia mí. Di que sí, dale. Yo que estaba fuera del slime y lo has mandado directamente a mí. No sabía cuánta agua había. No importa, tenemos un agujero de compartimento ahí, me lo voy a derivar. Lo único van a ser las antorchas esas, creo que van a perecer. Eh, respiro. A torta. A torta. Eh, mira, otro slime. Insisto, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el agua? Acabo de deshacerme la que me has mandado, no me mandes más. Sé que lo lias en el nombre, pero no es necesario. Pero voy a barricar la otra agua que había puesto. Vale. Eh, no, no, con estaño no, con estaño no. He hecho una barricada de estaño. A ver, estaño fuera. El bloque arena carmesí, no. El bloque de tierra, este. Ese no vale para nada. Vale. Vale, puedes tirar toda el agua que quieras. Te he barricado. Es el lago que tenemos encima. Encima era la encima. Yo te he hecho una precisa barricada. Justo conecta contra eso. Bueno, parece que aquí hay algún enemigo intentando atacarme. Parece que vamos a llegar a una cueva grande. O es que hay un enemigo en un sitio muy pequeño. Ahí va el charquito. ¿Dónde es un murciélago? Ay, dios. Ah, dios, me ha visto. Eh, el yo-yo funciona como dios. Sí, sí, es de las mejores armas del juego. Ay, dios, que la barricada me va a acabar matando. ¿La qué? No abras la barricada. No la abras. Espera, que te abren un huequecito arriba. No, 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 que se cae todo. Se cae todo. Hay muchísima agua. ¿Pero cuánta agua has traído? Sí. Espera, te voy a hacer un agujero por aquí. ¿Recuerdas el lago que estaba arriba hace un momento? Sí, ya no está arriba. Ya lo veo. Suerte que hice la barricada. Lo que no entiendo es qué hace ese ratón debajo de ti nadando. Tan feliz. ¿Ratón? ¿Qué ratón? Vale. Cuerdas. Por favor. Me muero. Vale, te mando un montón de cuerdas. Gracias. Es donde nadaban felices los limos. Al menos el agujero principal de momento va bien. Es tranquilo. Poco concurrido. 10-10. Es tranquilo, poco concurrido. 10-10. 10-10. 10-10. 10-10. A ver si encuentro civilizaciones precisas. ¡Eh, mira! Aquí abajo veo una civilización de las setas luminosas. Ese bioma está chulísimo. Sí. No está lejos. Mira, ahí lo tienes ya. Me encanta cuando se pone una antorcha del otro lado de la pared. Sí, lo imaginaba. Cuando te he visto saltar he dicho... Perdón, no oigo el pum. Es que no me quedaban pescadillas. El único merluzo que quedaba era yo. Sí, me he visto eso porque... Has visto lo mejor y has dicho... ¡Eh, voy! Y te has tranzado. No me queda madera. A ver, he calculado el riesgo. Pero lo malo es que soy malo en matemáticas. Sí. A ver, voy para arriba yo también. Tienes las pociones si quieres hacerlo rápido. Eh, falta un poco de cuerda aquí. Me quedo clavado. Ahora es que estaba cogiendo inercia. Miren los trocitos de piedra que hay de vez en cuando hacia un lado y que te empujan hacia el otro de golpe. Hice unas cuantas cositas por ti. Vas subiendo a toda velocidad y de repente te empalas. Sí. Frena en seco. No tiene inercia y es... Y se acabó. No hay golpe, no hay impacto. Mariposas. Eh, te dejo pociones de salud en el cofre que hay, ¿vale? Vale. Voy a verlas. Tienes el cofre. Ah, mira si has hecho la prensa y todo. A ver... Estaño... Ya que está esto aquí voy a ver cuántos lingotes puedo hacer yo. Alguien que puedo colaborar. Recipiente rosa. Ese es mi aporte a nuestra causa. Un recipiente rosa. Un recipiente... Pues eso tiene que estar en el centro. Sin nada alrededor, que se note. Que marque su poderío. Uh, puedo hacer un candelabro de madera de palmera. Le voy a hacer el segundo o el tercer piso de madera. De madera de palmera. O algo así. Sí, es verdad. También puedo hacer cosas de cactus. Tengo que ir a... Debería ir a por cactus. Ah, es que había entrado. Estoy entrando en el cofre. No quiero entrar en el cofre. Quiero... Fundir cosas. Voy a hacerlo con el... Ahí están. A ver. Hay una cosa muy buena que tiene Terraria. Que me encanta. Es... Si hay muchos cofres y los tienes ordenados. Hay un botón que dice... Ponerlos todos los sujetos directamente en los cofres correspondientes. Ah, qué guay. Te lo ordena todo igual. Sí. O eso no me lo sabía. Yo sí que los ponía juntos así, pero no sabía que lo podías distribuir. Y está muy muy chulo. Muy bien, eh. Aporto 16 lingotes de estaño... Y dos de hierro. Y todas mis tumbas. Aquí fuera tienes otra, por cierto. Que no sé. ¿Dónde? Izquierdo tendrás que ser más específico. Ahí. ¿Derecha? Aquí, aquí. Ah, aquí. Ah, sí. Neo ha visto como destrozaban el cuerpo por slime verde. Sí, eso era antes. Mientras esperaba que tunieses. Que tenía el juego en pausa, pero no existía pausa. Neo ha sido asesinado por slime azul. Sí, aquí tiene que haberla de Dios. Te metes tanto cazando mariposas. Ah, qué bien. Aquí hay un bioma rojo también. Rodeaos. Estamos. Estamos rodeados por caos. Qué pena. Lo veo. Sí, tenía bastante pinta. Me ha parecido un... Devoralmas. ¿Los objetos cuando mueres se quedan ahí? ¿Los puedes recuperar siempre? Eh... Tardan mucho en desaparecer. Pero pueden llegar a desaparecer. Imagina sobre todo si los cogen los enemigos, ¿no? Sí. Los slimes pueden almacenar objetos dentro de ellos. ¡Oh, Dios! Llego y lo primero que veo es un devoralmas. Esta es la línea de Letters. En este caso, por ejemplo, el Jorio es muy útil porque tiene knockpacks, así que los mantiene a raya. Hombre, pero no te palanzas. Es que no lo vi Que sigue siendo el de madera Así llegó hasta mi tumba No creí que me había ido tan lejos La verdad Buenas noticias, viene un devoral más Solo se llama Carmen, he dicho La gopa o qué Recoge tú mis objetos, anda Vale, los recogeré yo los tuyos A ver, el lado positivo Es que he recogido los objetos ¿Cómo? Ah, muy bien El lado negativo es que me mataron en proceso D Yo he muerto, me pasa por no tener equipada la poción Un acceso rápido La buena noticia es que había recogido ya toda la plata Que había perdido, vuelve a estar ahí los 62 Bien, vamos a poner la pocióncita en un acceso rápido Y me parece que esperamos a mañana Sí, ¿no? Sí, no se van a ir a la niña Estamos en un barrio chungo Un poquito Me recuerda a mi pueblo Desgraciadamente no tengo suficiente cactus o madera de palmera para hacer un tercer piso Solo han venido estos dos ¿Qué tristes? Hay tres No pasa nada, ahora cuando sea de día se van Sí, de vez en cuando se van y luego vuelven Lo siento, te he quitado la cuerda Ah, ahora me la he quitado a mí He quitado ese trozo de madera Es que hay un trozo de madera ahí justo A mitad de camino en la cuerda Creo que lo pienso Yo había muerto por aquí, así que Sí, pero ahí tienes que tener una tumba No solo una tumba, dinero Cuidado que te va ¡Ay! Susto me ha dado Por alguna razón no le quedes demasiado bien Porque se ha olvidado de ti al momento Y vuelve a por mí O eso quiere agradecerme las flechas de fuego que le he metido Ah, estábamos en el bioma este, es verdad Te habías despeñado Conchito gigante ¿Qué es un conchito gigante y cómo te ha empalado? Es una persona Bueno, no es una persona Es un ser que no quieres conocer ¿Es esa cosa que ha dado vueltas? Brillante Sí Ah, bien A ver si le puedo tirar flechas Se ha caído Ha vuelto a subir Es una des... ¡Ay! Ha vio alguien Salta muy alto Sí, sí, ya veo Pero no bajes a por él Espera, vamos a hacer un... Eso es un desafío ¿Eh? Si te pones donde estoy yo Y le das con el yo-yo Lo matas Porque de ahí no se mueve Ah, ¿no tenéis yo-yo? El yo no Pero si tú le das Podés mover el yo-yo Uh, qué guay Viene un slime negro No Vale Ah Lo has emparedado Yo te doy luz Doy mi granito de arena Conchito que grande Suena como si fuese un escalestrio Ese bicho Estamos dentro Pero seguros Espera, no te... ¿Qué? Tires todavía Hay tres slimes negros ahí abajo Ah, qué maravilla Ahora van a brillar un poco Me ha soltado el oro Ay, Dios mío Los tengo entretenidos Coge el dinero Lo tengo Si eran dos de plata Yo tengo en el otro a los 60 Mira, un cofre Corre, corre Voy a transformar este viejo Este viejo en un cementerio Ya verás Sí, aquí hay un montón de tumbas tuyas ya Un oro 13 plata Joder, se iba cargadito Espera Algo me ataca No me quiere... Mamás lime No, gracias No, gracias Arde Arde Venga, suelta los sigillos Que van tres Mala canción ultra relajante del Zelda Wind Waker Mientras yo lucho por vivir Hola Justo, ya gasto tiempo De ver a... De no ver a mamá Eh, tenemos una maza ¿La quieres? No pasa nada Flecha de bufón Cuchillo arrojadizo Poción de gravedad Poción de recuperación Y varitas de luz Si me dejas la de gravedad Esa sí que la quiero es la poción Sírvete, coge el resto de cosas Con las varitas me llegan Ok Quédate tú con el cofre si quieres Eh, tienes un murciélago encima Ay, Dios mío Pero ¿por qué todo me quiere matar? Creo que viene el zombie Vale Dino un slime pero creo que lo puedo Mantener a raya, sí Bueno, voy quitando mis tumbas Sería un detalle Ah, otro Suerte que estás parando Un fantasma Comanlo de tus tumbas Por cierto, viene el fantasma Sí, sí, estoy disparando Ah, vale, menos mal Porque yo no lo podría hacer suficiente El knockback Vale, voy a intentar otro zombie Ah, no, es un esqueleto de espora Estos son más divertidos A ver, creo que tenía una No, no tengo una hoguera Leches Ay Ay, no Oh, Dios, no Es un conchito Ha venido por más No sabe por qué ni ir Está confuso Coge la vida Medidor de profundidad Ay, qué guay No es nada útil Y más 12 daño Toma, toma Es un modificador Tiene Te lo puedes equipar Gracias Bien, un murciélago Eh, un slime negro por la derecha Aquí tenemos que poner una puerta No, no, no No funciona No funciona así ¿Dónde tengo mi poción? Porque esto se está empezando a poner muy, muy pesado Hombre, por el lado positivo estoy consiguiendo dinero Es que se me cae a mí Es verdad, si es tu dinero Meme de Bugs Bunny comunista Nuestro dinero Y ahora que has muerto es mi dinero Estoy consiguiendo dinero Es el que se me está cayendo a mí Todo el lado Gracias 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 A ver, tengo 22 champiñones brillantes Ah, me voy a tener una poción de cura No se me ocurrió Tengo que hacer una Que no te ofendas pero voy a dejar mis lápidas por aquí En tu cofre Eres libre de tener tus lápidas donde quieras A ver, los cuatro amatistas lo pongo por aquí Tenemos que hacer un cofre para objetos Y otro para pociones Desde varias Dos minerales de hierro Guau, estoy en racha Cuatro amatistas y dos minerales de hierro Ha sido un día lucrativo Venga, va No te deprimas Toma unas patatas fritas Otro cofre por aquí Muy bien Vale, creo que voy a ir hasta Donde estaba El desierto por cactus Hay que ir a recoger mi dinero En la derecha Voy a ir por el Ah, bueno Tú no viste lo que había en el cielo ¿El qué? En el cielo Vale Coge esta poción La que te dije antes Vale Úsala y mueve Es como abrirlo con la dirección Arriba y abajo Y vete moviéndote O WS No sé No sé cómo se en un mando A ver, la utilizo Úsala Ah, qué bien No, no Pero ve explorando Ve explorando el cielo No te mueres Si llegas al final Pero hay enemigos Especiales Voy a equiparme en el Super Yoyo Podría haber dejado el oro No pasó nada Que si mueres Yo lo recojo yo Ah, bueno, espera Muero simplemente ahí, vale Y ve explorando Hacia los lados Hacia izquierda o derecha Pero siempre en una dirección Hay que darle hacia arriba Para que cambie el este Ten cuidado de no morir Eso sí Porque se nos acaba El efecto de la poción Eh, aquí hay un mundo Aquí hay un mundo, eh ¿Contraste la nube? Sí Vale Pues ahí debe haber Una casita O un cofre Voy a Pero antes Hay un slime Hay mil slimes Que están volando Hacia mí Bueno Tenía que ser un slime morado No entrar en la casita Ah, no, no Quiero utilizar la banqueta Herradura de la suerte Oye Si tienes suerte Te toca un arma especial Que es una espada rosa Que es una espada rosa No, no hemos tenido suerte Me ha tocado una herradura de la suerte Que me da 11% más de muy O un 1% más de movimiento Pues así Como esa isla Hay tres más, creo En total Qué guay Bloques Y una de esas islas Tiene Agua Que es una isla Del cielo De pesca Ah, qué guay Veo si puedo poner una cuerda Pero hay un slime Que no me Da mucha opción Eh, hay un material guay aquí Ah, espera Puedo poner la cuerda Desde abajo Voy a excavar hasta abajo Eh, pues qué guay La opción La poción esa la había conseguido alguna vez Pero nunca la había utilizado Parece que es Tunsteno Sí, Tunsteno Eso sí Aprovecha el tiempo Que tienes de poción Y no te quedes solo en la misma Me quedan 33 segundos Por eso me he quedado en la isla Ah, bueno Entonces nada Quería poner una cuerda Y seguir explorando Pero El slime me bloqueó el camino Así que me tuve que encerrar dentro Entonces me he quedado un minuto Ahora te planto un acuerdo Y puedes subir aquí si quieres La ventaja de tener mil millones de cuerda encima Preguntaría cómo Pero sé la respuesta Así que no voy a preguntar tonterías Vale, no voy a bajar Acuérdate si puedes Mientras sea de día Ir a recoger Dónde había muerto En la derecha Eh, sí De hecho ya he ido Ah, perfecto Ya recogí el dinero Mucho voy a aprovechar Y voy a explorar Un poquito más Hacia la derecha Este era mi plan antes El problema es que estaba anocheciendo No fue una buena idea Eh, mira ya Ahora solo tengo que no caerme Vale Tendré suficiente cuerda Nunca hay suficiente cuerda Lo siento A ver cómo estoy lejos Ah, mira Casi, casi Ajárrate Vale Uy Vale Mira que guay He dejado la cuerda ahí Puedes ir a la isla Ah, por eso no bajaba más Porque va directamente A una antorcha la cuerda Ok ¿Quieres hacer algo gracioso? Me molaría Pero estoy con un capa monstruo Ah, estás tú ahí Salta Gracias Ah, mira Viene otro capa monstruo Un slime Y un... Deboralmas Creo que no me quieren Ah 47 Dios Cómo pega Vale Le di al conejito ¿Cómo? Y ve Ve al guía Y pregúntale Que puedes crear Con los conejos ¿Qué quieres que haga Un guiso de conejo? Vas a ver algo Bastante Algo que le va a agradar A Beta ¿Por qué siempre que hablo Con el guía Me hace fabricar Cien de cobre? ¿Dónde está glitch? A ver Jaula de conejo Bueno No es muy hardcore Estatua de conejito Va a convertir el conejo En una estatua Cocido de conejo Y conejo explosivo Para usar con un cañón de conejo ¿Qué demonios le pasa al guía? ¿Cómo pasa de una jaula Una jaula A un cocido A un conejo explosivo? ¿Qué tras escalado es ese? A ver Hacenme un taburete Intentar no pensar en Que tendríamos que vigilar al guía ¿Al guía? O la persona Que está recogiendo conejos ¿O la persona que está recogiendo conejos? ¿Al guía? ¿O la persona que está recogiendo conejos? ¿Al guía? Qué chulo. A ver... Oh, ya está anocheciendo. No me da tiempo a ir... ...a las palmeras. He dicho que aquí las noches son peligrosas, que estemos rodeados de muerte. Oh, el cofre está chulo. Sí. Podemos convertir ese cofre en el de los minerales, si quieres. Y yo estaba poniendo los conejos ahí, ¿vale? Bueno, pues el cofre de los conejos. Así te hace ilusión. Vale, arcilla, bomba, herradura de la suerte... Esto me lo voy a equipar. Anula el daño al caer. Eh, pues no está tan mal. Sí, está muy bien, sobre todo mal. Para gente como yo. Eh, voy a un agujero. Voy a tirarme por él. También mangué la silla celestial. De hecho, voy a coger la piedra. Voy a hacer un tercer piso. Me encanta. Aprovechamos todo. No respetamos ni a los dioses. También cogí un estandarte de gravedad. Y las puertas. Y el estandarte del mundo. Y las paredes. Cogí todo lo que pude y huí. Y la pregunta es... ¿Para qué vamos a necesitar eso? Para coger la casa que está ahí arriba y ponerla aquí abajo. Ese era mi plan. Me gusta la mudanza esta. Vamos a hacer. Mudanza total. De una isla entera. Eh, también cogí las nubes. Vale, eso no me lo esperaba. Lo de que hay que cavar el agujero para poner el enlace. Mira, puedo hacer una plataforma celestial. No. ¿Me ha matado al conejo? ¡Mato al conejo! 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 Uy, casi. Ya he hecho unas escaleras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo haces escaleras siempre? Vale. Es mi superpoder. Ahí está. ¿Dónde está la piedra? Aquí. De hecho yo debería tener algo del... No, no tengo piedra, curioso. Esta bellota fue de un árbol que maté hace algo así como cuando empezamos el juego y todavía está aquí. ¡Ja, ja, ja! Podría plantarla o meterla en un cofre y olvidarme que existe. Yo creo que voy a iluminar la zona. ¡Eh, mira un búho! Por eso, Felipe. Ya no hay búho. Ya no hay búho. ¡Ay Dios mío, que vino un ojo! No, eso es madera, eso es plataforma Esta vez no hice escaleras ¿Dónde está la señora pared de roca? Ahí puedo hacer pared de nube ¡Ay, sí que tengo piedra! ¿Me puede hacer también pared de esta piedra? No, no puedo, no tengo suficiente piedra Uy, es posible que el ojo entre dentro de la casa Cuando digo posible, quiero decir muy probable ¡Fuera! Es probable que vaya a dejar a Visco a este ojo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es probable que vaya a dejar a Visco a este ojo Y que acaba con la fauna local Y que acaba con la fauna local Y que acaba con la fauna local ¡Ahora! Y que acaba con la fauna local Y que la fauna local y que hace que haya ojas ¡Papá! ¿Sabe para que no se puedan hacer puertas de piedra? Así dejamos todo preparado Vamos a ver, ¿dónde están esas mesas tan guays? ¿Yo por qué tengo tres conejos aquí? Se han reproducido en mi menú No, te los quedaste, probablemente Si quieres dame los conejos Ahora los guardaré en el cofre de los conejos Para algo tenemos un cofre de los conejos No A ver, el tercer piso está listo Voy a cerrar el techo para que no tengamos visitas Y no lo voy a hacer con estaño ¿Dónde está la piedra? El estaño le da un cierto toque de clase, ¿sabes? Eso sí Bueno, los siguientes pisos serán de cactus Cactus Serán de las habitaciones alegres Mandaremos a los NPCs que moren a ellas Para que se vayan Hay un NPC que es mi favorito Y que es el más inútil del juego, creo Probablemente, seguramente Que es un NPC de fiestas Y puedes comprarle confetti Hombre, el de las pinturas era especialmente útil El que te vende pinturas Sin más Eso sí, pero hasta cierto punto Tiene sentido Porque puedes hacer que tu equipo Sea del color que quieras ¿Puedo preguntarte por qué tenemos un conejo dorado? Puedes ¿De dónde has salido? Bueno, pues cuando mamá conejo y papá conejo están muy felices Pero muy felices Pero muy felices Tenemos 21 conejos más el dorado ya En el cofre del cielo que está Es el cofre de los conejos Mola, el segundo cofre está Hecho un caos Lleno de De todo mezclado Sin más Y ahora tenemos un cofre Con un montón de conejos ordenados Y ya tenemos otro más Que te he visto pillarlo No ¿Qué va? No Estoy en absoluto Bloque soleado Ahí Me he pillado solo uno más Se ha pillado cuatro más De todas formas Tener los conejos en esta situación Puede llegar a ser bastante útil Podemos enviar un mensaje Quiero hacer un mensaje con los cuerpos de los conejos Quiero hacer un mensaje con los cuerpos de los conejos No, es por ahí Ah, espera, no tengo flechas de fuego. Vamos a por flechas. Vale. ¿Puedo preguntarte hasta qué boss mataste? ¿O si te enfrentaste a alguno? No, no enfrenta a ninguno. Bueno, vale. Estuve muy ocupado en hacer mi casa. La cual cuando veas la forma que quedo, entenderás por qué. Tuve que abandonar esa partida. No había salvación. Yo lo que dije antes, el NPC este que he mencionado, de las fiestas, voy a gastar todo el dinero que tenga en ese momento en confeti. Y cada vez que matemos a un boss, necesito tener confeti preparado. Ah, qué bonita orgía de ojos. Uno de esos ojos brilla mucho. Creo que es el que te mató. La verdad es que me miraron mal y me encabroné un poquito con ellos. Pero... No pude. Soy débil, me falta odio. Yo estoy haciendo aquí un tercer piso. Bueno, un cuarto piso ya. Espera, si aquí ni siquiera había puesto muebles. Ahora que me fijo. Estoy ocupado haciendo el siguiente piso y no he puesto muebles. Vale, tú vas a ir... No hace faltar muebles. Eso será el spa. Esa es la habitación especial. Es una habitación sin ventana y con una puerta. Una puerta que no lleva a ningún sitio. Exacto. Y la pared continúa detrás de... El final de la casa. Para darle más encanto. Este es el... Este es el rincón del castigado. Solo había una silla. Es en el de arriba. Ponemos una silla mirando a la pared y ya está. ¿Es donde están los prisioneros? Digo, los buenos NPCs. Es que se han portado bien. Vale, me quedé sin madera. Vale, ahí está la silla. Bueno, para que el conejo no se sienta. Y es ahí. Para que el conejo no se sienta solo le voy a poner amiguitos. Eh, se está replantando. Sí, un poquito. Porque si no, nos quedamos sin árboles. Qué bien. Eso es lo que hice en mi otro mundo. Puse una conexión de tierra que llevaba hasta arriba del piso más alto de la casa y luego hice una plataforma gigante para plantar ahí arriba. Dan mis jardines colgantes. Te recomiendo que veas los amiguitos del conejo. Ahora voy. Ardilla roja, ardilla normal y un montón de búhos. No es por nada, pero los búhos se iban a comer a los conejos. Creo que debe haber como 30 animales en un cofre de estos pequeños. Así estoy ocupado. Te gracias que respiren, la verdad. Bueno, si te preguntas por qué tengo tantos animales, es que puedo hacer comida con ellos. No solo puedo tener los hay de mascota. Si no, es posible también alimentarse a partir de ellos. No sé si eso es mejor o peor. Que ya es que he estado medio año cazando animales simplemente para hacer comida con ellos. Ese era tu plan maestro. Prefería que cuando pensaba que eran mascotas. Mascotas dentro de un cofre. Que no tiene un montón de búhos, conejos y ardillas encerrados en un cofre. Con un par de agujitos de respiración. Es cuando me siento depresivo y los lanzo todos a mi cama y me achuchan. Por cierto, antes has hablado del señor de los tintes. Ha vuelto. Ah, ha venido. Qué bien. Ahora ya estamos listos para cualquier cosa que nos pueda enfrentar al juego. Obviamente. Pues yo voy a fusionar dos conejos para poner un una mariquita que me he encontrado. Eso creo que es cebo. Bueno, no pasa nada. Entra en el cofre para tirar la mariquita y poner los conejos. No, no. Le puse un amiguito bastante simpático a la mariquita. su depredador natural. Voy a por cactus mientras tú te entretienes con el cofre ese. Voy a ver si consigo. Acaba de parecer un cardenal. El zoologista. Oh, ha venido. A mí el zoologista. Era lo que iba a decir. Zoologista ha venido. No, como el juego está mitad español, mitad inglés. Vale. Puedes hacer... Voy a pasártelo por privado porque yo considero que es gracioso pero sé de tres personas que se van a enfadar. Tres personas ¿Ya las tienes contadas? Sí, las tengo contadas. ¿Algo me ha pitado? Ahora lo miro en el Discord. Es tu mensaje. Sí, he sido yo. Yo estoy aquí cogiendo cactus y palmeras. He sido yo y es lo que ha llegado. Ahora la gente tendrá curiosidad de que te he enviado. Las palmeras tienen prioridad. Ahora voy. Por cierto, ¿en el oasis donde las palmeras se pueden pescar? Creo que sí. Si llega al mínimo que ahora no recuerdo cuánto es, al mínimo se puede comprar. ¿Comprar? ¿Compras los peces en la charca? Digo, comprar, pescar. Perdón. Perdón, y usted me he equivocado. Genial, un buitre. ¿Tienes por casualidad dos de oro? Puede ser, pero creo que el buitre los quiere. Voy a cambiar el arco. ¡Ahí me he mirado un slime en globo! Son kamigazes, ten cuidado. ¿Pero cuántos buitres hay aquí? Ese buitre está en llamas, creo que debería huir. No, tengo 97 de plata. 97 de plata. Una pena, con dos de oro y diez de plata te vende un gancho. ¡Ah! El gancho, eso es chulo. Por eso lo estaba diciendo. Está pensando, ¿qué hacen esos buitres en llamas viniendo hacia mí? Entonces te he visto. Prometo que no es mi culpa y mi maza gigante ardeando. ¿Qué? 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 Ya estaban así cuando llegué. No hay probas de que alguien ha estado. Me hace gracia que pase por donde pasa y una tumba mía. No sé cómo lo hago, merezco un pared mía. Creo que de hecho sí se puede pescar y tengo una caña de pescar. Mientras yo voy a pescar esos buitres. Como tienes la vida al mínimo, ten cuidado. No pasa nada. Es una buena manera de pescar, de meterte directamente en el agua. Solo te falta hacer rolla con dinamita. Me ha picado en el cebo de la bomba. No, no, no. Me ha picado. De hecho... ¿De dónde ha salido este buitre mal herido? Prometo que no he sido yo. Uy, mira cuánto lo ha soltado el buitre. Buitre, esto sí que es. Me vuelvo con un escorpión. un escorpión. Y,vida, un escorpión. ¿De qué? Ahora mismo tengo sesenta y... sesenta y ocho de cepo. O sea, puedo pescar una barbaridad. Muy bien. Además tenemos el laguito ese ahí. Mira, una ardilla rosa. Para colección. Oh, es roja. Digo, para con los amigos. No, colección. Qué colección. ¿Has visto la serie Scraps? Sí. ¿Te acuerdas cuando en un capítulo el conserje ve una ardilla? Dice, uy, has venido al barrio equivocado o algo así. La casi al siguiente coge y en la siguiente escena la dice que la presenta a un grupo de ardillas disecadas que tienen su paraje. Dice, os presento a Andrew, tratadlo bien. Eso me recuerda a un baúl de ardillas. Lo dicho, espero enviar un mensaje. Venga aquí un momento. Tengo una cosa. Puedes hacerme un unboxing. Voy, espera. Ay, tengo que ver el mensaje. Y con tanta emoción de buitres... Se me había olvidado. ¿Oasis crate? Sí. A parte de peces, cajas. Puedes hacer un unboxing. Y te tocan ciertas cosas que no sé. A ver, pues me ha tocado un cebo de viajero. Potente por ciento de... 5 poción de curativas. Y... hoja de agua, semillas de agua. Ancient chisel. No tengo ni idea de qué es eso. Equipable. Aumenta la velocidad de minería. Oye. Eso está muy bien, eh. Eso está muy bien. Eh, ¿cómo te puedo dar objetos? Eh... Con el ratón es... No, lo sueltas al aire y ya está. Ah, vale. Con el botón derecho se sueltan. Ok. Lo bueno es... Reunir como 5 o 6 cajas. Y abrirás de golpe. Te da cierto poder. Caja de madera. Un zapato viejo. Ah, tranquilo. Tengo controlo. Le estaba pegando con el hacha porque me aburría. Y quería ver qué hacía. No pasa nada. Si lo mantenía a raya. Aún no lo puedes mantener a raya. Vale, voy a poner árboles del otro lado. El problema... La ventaja de pescar es que... Cuanto más pescas, más cajas te tocan. Y en las cajas siempre hay cebo. Entonces nunca acabas de pescar. Ah. Y si te propones pescar hasta acabar el cebo... Te mueres. Pero de viejo. Sí me recuerdo un juego que había visto hace tiempo que... Era uno de estos juegos sencillitos. Donde tenías, sin muchas pretensiones, no triple a ni nada por el estilo. Uno de estos juegos que salen en PC. Y se supone que tenías que ir... En una ciudad ir comprando y montar un este de venta. Compras objetos. Con esos objetos podías crear objetos más guays y vender y conseguir más dinero. Y acceder a más compras. Así todo el rato. Pero también podías la opción de quedarte donde pescar. Que no necesitabas. Solo necesitabas el objeto inicial que te dan de la caña para pescar. Y pescar indefinidamente. Y... Solo con lo de la pesca podías conseguir dinero ilimitado. A la larga. No necesitabas hacer nada más. Solo estar mucho rato pescando. Era más rápido que andar cogiendo unas cosas y otras. Bienvenido a Terraria. Es lo mismo. Toma dos cajas. Bien famado. ¡Bum! Me carga el cactus. Ahora vamos a ver el cajón. Gracias por ver el video.